Vi el título y pensé, uy, no, otra comedia gringa más típica de high school y resulta que me encontré con una comedia divertidísima, aguda, muy inteligente A ver, humor grueso, no estamos tomando té con Maya Smith Estoy hablando de la noche de las nerds ¿Qué tiene de particular esta comedia que no tenga las otras típicas sobre chicos egresando del high school y luego yéndose a la universidad y las fiestas que tienen de por medio? Bueno, uno es dirigida y protagonizada por dos mujeres dirigida por Olivia Wilde, que es una actriz que está debutando como directora tiene dos protagonistas mujeres y ellas son las nerds pero hay algo más interesante, esto es una mirada muy centennial uno se da cuenta en ese estilo que es más actual, más contemporáneo esa generación que vino después de los milenios por ejemplo, la protagonista, que es la presidenta, el centroalumno y todo eso que es la nerd, ustedes la están viendo, la vieron en el trailer es gorda, bueno, nadie le hace bullying por eso, no es el tema el tema es que ella y su amiga, que no se atreve a salir del clóset todavía se han dedicado todos los años del high school a ser muy aplicadas y a estudiar y solamente a dedicarse a estudiar porque quieren llegar a la universidad y hay una escena que es como muy clave en que ella se enfrenta a una chica popular y bonita del colegio y le dice, ¿sabes qué? tú te fuiste yendo a fiesta y lo pasaste muy bien pero yo voy a ir a Yale esta chica preciosa, linda, le dice, ¿sabes qué? yo también voy a ir a Yale y de repente ella se ilumina y dice, bueno, la vida parece que no es solamente estudiar es decir, acá hay un tema de pensar en lo que significa el desarrollo integral de una persona eso es lo que se está haciendo en clave de comedia, desatada y desenfadada, por supuesto está todo corrido un poquito del realismo, porque no solamente aquí están los chicos también los adultos, Lisa Kulto tiene un papel chiquitito por ahí también los adultos tienen lo suyo es todo muy loco, es verdad pero es uno, graciosísima, es muy divertida y es bastante más inteligente de lo que aparenta se las recomiendo